Gracias. ¿Cómo pasa? Buenos días. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Elena Tejedor. Vamos a dar unos minutitos, ¿vale? Para esperar a que se termine de conectar la gente. Lo que sí os pediría, por favor, que es que si no es muy aburrido estar aquí hablando a la cámara, es que, por favor, utilicéis el chat, ¿vale? Yo no puedo veros. Este sistema de webinars no tiene opción de cámara. Yo no puedo iros, ¿vale? Pero sí podéis utilizar el chat. Entonces, el sentido de hacer este webinar es que sea en directo, es que sea completamente adaptado a vosotros, a lo que necesitáis y que yo os pueda asesorar sin ningún tipo de compromiso sobre cómo podéis enfocar vuestra búsqueda de empleo fuera de España, que entiendo que es por lo que estáis hoy aquí. Entonces, es muy importante que me vayáis dando feedback durante la sesión a través del chat, pues, contándome un poco, pues, tengo esta duda, tengo la otra duda, si yo lo puedo ir personalizando. Porque si no, al final, es que no tiene mucho sentido, ¿no? Que hacerlo en directo en lugar de grabado, porque al final toda la información la tenemos en la página web. Entonces, para ir dando unos minutitos mientras se va conectando más gente, os pediría que en el chat, voy a escribir yo para que así os salga. Entonces, aquí pongo hola, soy Elena. Entonces, os pediría que, por favor, en el chat me pongáis vuestro nombre, desde dónde os conectáis. Pues, yo, en este caso, estamos en Madrid, ¿vale? ¿Desde dónde os conectáis y por qué estáis hoy aquí? Porque así me ayuda mucho a poder daros tips y daros contenido de valor para esta sesión. Yo os garantizo que, aunque sea un webinar gratuito, no me voy a callar nada. Os voy a aportar todo el conocimiento que yo pueda hoy y creo que os va a venir genial, ¿vale? Y vosotros eso también, como lo que os pido es, si queréis, aprovechad, coged papel y boli, ¿vale? Para apuntar, para apuntar las cosas importantes. Y lo que os pido es eso, que sea una sesión participativa y que, por favor, pues, me vayáis haciendo todas las preguntas para que, yo creo que así es mucho más interesante. Entonces, por favor, ir dejando en el chat, yo lo voy a ir leyendo, ¿vale? Según voy hablando. Entonces, ir dejando en el chat vuestro nombre, desde dónde os conectáis y por qué estáis hoy aquí, ¿vale? Así que, bueno, yo me voy a presentar, ¿vale? Pues, yo soy Elena Tejedor, ¿vale? Porque estoy hoy aquí, soy la directora de programas de trabajo de Aula Inglés, ¿vale? ¿Y qué es Aula Inglés? Pues, Aula Inglés es una agencia que lleva abierta desde 2009, o sea, que ya no son pocos años, ¿vale? Como organizadora de estancias de idiomas en el extranjero y programas de trabajo en el extranjero, ¿vale? Aparte, bueno, también somos Academia de Inglés. Entonces, como veis, llevamos muchísimos años y ya hemos colocado, pues, a miles de candidatos, ¿vale? Para participar en programas de trabajo fuera de España, ¿vale? Aparte de mi experiencia con Aula Inglés, pues, yo ya he trabajado muchos años antes en el sector, como monitor, he trabajado en el extranjero. Entonces, como os digo, lo que os voy a contar hoy aquí está muy basado en mi experiencia, pues, trabajando en el extranjero, colocando candidatos en el extranjero, viajando por países extranjeros, porque además es que es una de mis pasiones viajar y no dejo de hacerlo. O sea, en agosto me fui a Suiza porque quería ver un poquito, actualizarme un poco cómo está el trabajo en el país y demás y, bueno, pues, es que es una de mis pasiones viajar, como espero que también lo sea para vosotros si estáis pensando en vivir una experiencia fuera de España, ¿vale? Mira, aquí Patricia, muchas gracias por participar y os animo también a los demás a compartir porque es la manera en la que le vais a sacar más provecho a esta sesión, ¿vale? Patricia de Jaén y quiere irse a Irlanda a trabajar y aprender inglés. Estupendo. Muy bien. Pues, bueno, o sea, siempre me gusta empezar hablando un poquito en estas sesiones. Hola, Victoria, encantada. Cuéntanos, ponednos un poco por qué estáis hoy aquí. ¿Qué es lo importante? ¿Por qué estáis buscando trabajo para iros? ¿Por qué simplemente por curiosidad? ¿Por qué os ha preguntado vuestro primo? ¿Por esto? O sea, un poco por qué estáis aquí hoy, ¿vale? Entonces, bueno, me gusta siempre empezar hablando un poquito de lo más importante a la hora de buscar trabajo, ¿vale? Que lo primero es pensar uno mismo por qué quiere trabajar en el extranjero, ¿vale? Como muchos nos decís, ¿no? Uno de los motivos es aprender un idioma, ¿vale? Entonces, siempre tenéis que pensar que para iros del país se trata de mejorar el idioma. Vamos a llamarlo mejorar y no, digamos como tal, aprender, ¿vale? Porque sí es importante que entendáis que para poder hacer gestiones, o sea, del día a día, porque muchas veces pensamos, bueno, es que para fregar platos, por ejemplo, si tenemos mucha gente que nos llama a diario, ¿vale? No, es que claro, para fregar platos, ¿para qué necesito saber inglés, no? Si realmente voy a fregar platos. Bueno, pensad que realmente si lo que queréis es dar un empujón al idioma, no se puede, o sea, si no tenéis nada de idioma, no vais a poder mantener conversaciones con personas, no vais a poder hacer un trámite como abrir una cuenta bancaria, o sea, vais a alquilar una habitación, coger un billete de tren, o sea, vais a estar muy perdidos y la vida allí se os va a dificultar un montón. Y aparte de que vais a pasar muchos malos ratos, es que no vais a poder empujar el idioma. Porque si tú no tienes una base de gramática, de vocabulario, o sea, lo que nosotros llamamos un B1 como academia, ¿no? De acuerdo al marco común europeo de referencia de las lenguas, un B1 que equivale a un nivel intermedio, y de verdad que eso no es muy alto, porque si habéis estudiado bachillerato en España, todo el mundo sale de bachillerato con un B1 más o menos. Es el nivel un poco estándar que se pide para hoy en día, ¿no? Que puede ser, depende de si vuestro colegio era mejor o peor en inglés, o el instituto, pues tendréis un poquito más o menos. Pero que realmente repasar un poquito el nivel oral y empujar un poquito ahí y prepararos antes de iros, ¿vale? Porque, como os digo, si no, es que es muy complicado luego para vivir allí. Entonces, como os decía, uno de los factores es aprender un idioma, ¿vale? Luego tenemos gente que lo que quiere es, pues, vamos a ser sinceros, he roto con mi novio, yo qué sé, estoy en una racha que necesito cambiar de aires, estoy harta de vivir con mis padres, cualquier cosa. O sea, que son perfectamente lícitas, ¿vale? Porque al final siempre digo que vamos, o sea, o por el dinero, porque efectivamente, pues, sobre todo en países como Suiza se puede ahorrar bastante dinero. En Irlanda los sueldos son más altos que en España, que hablaremos también de eso hoy y en otros países, ¿vale? Pero la gente va o por el idioma o por el dinero. Pero realmente lo que os va a dar este programa, este tipo de programas, o iros por vuestra cuenta fuera al extranjero, es una madurez, un cambio de visión, una proyección profesional para cuando luego volváis a España, que de verdad queda súper bien en el currículum, aunque vayáis a fregar platos, el que hayáis tenido la valentía de iros a trabajar al extranjero, ¿sabes? Entonces, realmente os aseguro que siempre vamos un poco por lo que pensamos que nos va a aportar, pero este tipo de experiencias aportan muchísimo más. Y yo os animo que si estáis dudando, pues también tenemos gente que ahora, sobre todo en otoño, que dice, es que iba a entrar a estudiar no sé qué módulo, me he quedado sin plazas o no sabía muy bien qué hacer este año, hasta el curso que viene no sé muy bien qué hacer. Es tu momento. O sea, si estás pensando, si estás dudando entre no hacerlo y hacerlo, hazlo, de verdad, porque va a ser una cosa de la que jamás, jamás te vas a... O sea, es que no conozco a nadie que se haya arrepentido de irse. Habrá gente que habrá dicho, mira, me ha encantado, repetiría, me encanta. O gente que me diga, mira, pues Irlanda no es un sitio que a mí me guste para vivir, pero me dirá, pero la experiencia ha estado genial. Vais a conocer un montón de amigos. Vais a eso, a mejorar vuestras capacidades lingüísticas, sí o sí. Vais a poder ahorrar dinero, sobre todo, dependiendo también del tipo de programa de trabajo con el que vayáis. Pero, por ejemplo, el programa de trabajo que tenemos nosotros, como vais con alojamiento incluido, siempre se puede ahorrar también bastante dinero. Vais a poder viajar y conocer sitios nuevos. Vais a conocer una cultura. Vais a hacer currículum. O sea, es que hay tantos motivos por los que no quedarte en tu casa, o sea, no ser que estéis estudiando, trabajando o lo que sea, es que es una experiencia tan interesante que, vamos, yo, si tuviera ahora que me pudiera ir seis meses, lo volvería a hacer. Yo he trabajado en hostelería, en el extranjero, he trabajado de monitora de encampamentos en diferentes países, en los veranos, he trabajado de au pair, o sea, todo esto lo digo porque lo he vivido, ¿vale? Yo no hablaría de esto si no lo hubiera vivido. Aparte, lo veo día a día en los candidatos que mandamos, que me cuentan sus experiencias. Y, bueno, más recientemente también participé en un programa en la Cámara de Comercio de Liverpool, ¿vale? Para emprendedores, o sea, que estoy muy en contacto con la cultura anglosajona, con los mercados de trabajo fuera y os digo que, de verdad, hay muchas oportunidades para personas que estáis ahora en un impasse. Nosotros tenemos gente que se va solo en verano, que eso en enero abrimos ya las inscripciones para solo verano, ¿vale? Que podéis ir siempre saliendo desde mitad de junio. No penséis en buscar trabajo para julio. O sea, yo todo lo que hablo, lo hablo basado en nuestro programa, pero de verdad que aplica a si estáis buscando trabajo por vuestra cuenta, porque obviamente nuestro objetivo como agencia es presentaros el programa, pero yo lo que os voy a dar a lo largo de la sesión van a ser un montón de tips de cómo buscar trabajo en el extranjero, de cómo está el mercado de trabajo, para que de verdad veáis si esto es para vosotros o no, si os veis en esto, o sea, que tengáis claro cuánto se gana, qué tipo de trabajo os puedo acceder, etcétera, para que veáis si esta experiencia es para vosotros o no, en este momento de vuestra vida, porque os aseguro que esta experiencia es valiosísima para todo el mundo. Lo que pasa es que hay momentos en los que a lo mejor puedes tener otras prioridades y quieres hacer esto o no lo quieres hacer, ¿vale? Entonces, como os decía, un poco, o sea, lo importante que tenéis que valorar es un poco qué nivel de inglés tengo, ¿vale?, a la hora de irme, ¿vale?, cuál es mi motivación, ¿vale?, y luego también un poquito valorar los plazos. Entonces, si os queréis ir para verano, hay que hacer la inscripción con un montón de tiempo, porque es verdad que es un momento muy fuerte para el turismo, pero que también mucha gente que a lo mejor no está disponible durante el año porque está estudiando, ¿vale?, está disponible de cara a verano, ¿vale? Entonces, nosotros abrimos, empezamos a buscar, a emplazar gente desde enero, o sea, que tú te apuntes al programa en enero no quiere decir que te vayamos a colocar para salir en febrero, pero que de verdad en Suiza ya empiezan a pedirnos gente para verano en enero. Es increíble, pero planifican con mucho tiempo. Entonces, cerramos el plazo de verano en abril, o sea, por ahí por Semana Santa, ¿vale? Entonces, es muy importante que hagáis para verano las cosas con tiempo, porque si no, luego todos los puestos están cubiertos. Y es muy importante para verano, lo hagáis con nosotros, queréis buscar trabajo por vuestra cuenta o lo que sea, que podáis salir en junio. Si termináis los estudios muy tarde, ya podéis salir, no, yo hasta el 2, 3 de julio no puedo, pensad que va a estar, como se dice, todo el pescado vendido. O sea, ya tiene que ser que tengáis súper suerte de que alguien cancele una baja médica o algo así en un puesto de trabajo y os podéis incorporar, porque los hoteles siempre quieren que la gente se incorpore, aunque sea a finales de junio, para que el 1 de julio esté todo el mundo formado y funcionando, porque es la temporada muy, muy alta para todo el sector turismo y hoteles en cualquier país, ¿vale? Porque luego durante el año nosotros estamos colocando candidatos durante todo el año, pero sí que hay un poco de bajada, por ejemplo, ahora en invierno. Por ejemplo, que sepáis un poco, los hoteles en Suiza cierran en noviembre porque cambian lo que es la temporada, digamos, verano o tal, a la temporada invierno de esquí. Entonces, en noviembre es un poco mala época, por ejemplo, para Suiza. Luego, muchos hoteles en Irlanda sí que cierran también ahora, ellos sí que están en noviembre, pero algunos, incluso navidades, pero enero, febrero cierran y algunos cierran incluso ya desde diciembre, enero, febrero. Entonces, Irlanda está un poquito más bajo en la época de invierno, ¿vale? Otro punto muy importante que tenéis que pensar a la hora de decidir país, o sea, de decidir iros a esto, es qué país hay. Creo que somos muy afortunados, qué país ir, creo que somos muy afortunados porque vivimos, o sea, en un país dentro de la Unión Europea, que a mí esto me parece una maravilla, el que podamos movernos, trabajar en cualquier país de la Unión Europea, aprovechémoslo. No, es que es una oportunidad fantástica que sin papeleo extra podamos hacerlo. Para aquellas personas que me preguntan sobre Reino Unido, ¿vale? Gran Bretaña, no se puede trabajar en Reino Unido a no ser que tengas un visado, ¿vale? Porque ya no está en la Unión Europea desde el Brexit, desde 2020-2021. Por ejemplo, ya no podemos ir a Reino Unido a trabajar y la gente dice, y ponen con visado, es que no dan visados, ese es el tema, no dan visados. Nosotros hemos buscado todas las fórmulas y ahora mismo no hay visados para trabajadores de baja cualificación y ahora voy a ahondar más en esto. Entonces, ¿qué quiere decir de baja cualificación? Pues que vosotros cuando vais a trabajar al extranjero siempre tenéis que pensar que uno tiene que ir como muy humilde. O sea, no se puede trabajar de lo mismo que trabajas en España, ¿vale? Que esto parece que está claro, pero mucha gente no lo tiene tan claro y por eso lo tenemos que puntualizar. Tenemos candidatos que dicen, no, yo es que he estudiado marketing y quiero trabajar en Irlanda y no sé qué. Bueno, es que primero, si tú quieres trabajar de algo de lo tuyo en el país, tienes que tener un nivel C1, C2, o sea, avanzado o proficiency, o sea, ser a nivel avanzado o bilingüe del país cuyo idioma nativo vayas. O sea, si por ejemplo vais a Irlanda, pues inglés. Si vais a Francia, francés. Si vais a Suiza, alemán, porque casi todo se habla alemán. ¿Vale? Entonces, tenéis que ser muy fluidos, o sea, pues bilingües en el idioma, porque si no, no podéis trabajar en marketing, no podéis trabajar de ingenieros, no podéis trabajar de lo vuestro. Tengo gente, psicóloga, que me preguntaba el otro día una chica, pero ¿cómo vas a trabajar de psicóloga si no puedes hablar alemán? ¿Cómo te vas a comunicar con tus clientes? ¿Me entendéis? Entonces, o sea, tenéis que pensar que siempre, primero por el factor de idioma, pero es que incluso, aunque me digas que eres bilingüe en inglés y eres muy buena psicóloga o muy buena en marketing, siempre al final lo que te van a pedir es un poco de experiencia en el país. Entonces, este tipo de trabajos son la puerta muchas veces para gente que se quiere quedar en el país, que eso también nos estaba un poco comentando, ¿no? O sea, tenemos gente que se va dos meses y medio, dos en verano, tenemos gente que se va en invierno, que tenemos salidas todo el año, y tenemos gente que se va en invierno cuatro meses y gente que se nos ha quedado a vivir allí. Y gente que me ha garantizado que se iba solo el verano, que en septiembre se volvía y se han casado. O sea, esto ya tenemos dos bodas que yo sepa. ¿Vale? Entonces, pensad un poco los plazos, ¿vale? Y pensad un poquito eso, el destino, que ahora hablaremos de los destinos, y pensad un poquito el puesto al que podéis acceder, porque uno tiene que ir eso con mucha humildad. Ahora, si vosotros queréis trabajar de algo profesional en vuestro país, tenéis dos vías en el país que sea, tenéis dos vías de entrada. O bien entrar por un trabajo menos cualificado y coger experiencia en el país, que aunque sea de hostelería, luego te va a permitir ponerlo en el currículum y buscar trabajo en otro tipo de puestos, pero ya ven que tú conoces la cultura, que has hecho un esfuerzo en el país, etcétera. ¿Vale? O que puedas, por ejemplo, si estás en un hotel, pues puedas a lo mejor empezar trabajando de camarera y luego pasar a las oficinas, ¿vale? Pero esto no pasa en dos meses. A lo mejor pueden pasar un año o dos. O sea, esto no es para me voy en verano y me van a cambiar de puesto. No, la promoción tiene que ir despacito según tú vayas demostrando y vayas también conociendo la cultura, etcétera. ¿Vale? Pero sí se puede. Y luego tenemos gente que también hace prácticas, que también tenemos un programa de prácticas en Dublín, pero son no remuneradas. ¿Vale? O sea, tienes que poderte mantener el coste de vida allí, que es bastante caro. ¿Vale? Alojamiento, comidas, transporte, etcétera. Y puedes empezar a hacer unas prácticas remuneradas y luego, si tienes un nivel alto de inglés, si no, no lo pienses, ¿vale? Te vas a poder quedar en la empresa y si eres buena en tu trabajo o buscar trabajo en otro. Estas son las dos maneras de trabajar profesionalmente. Para todos los demás que lo que queréis es, pues eso, no tengo mucho nivel de inglés, quiero mejorar el inglés, no me importa empezar fregando platos, pues esa es la actitud correcta. Porque, lo que os digo, tenéis que ir un poquito a algo más bajo de lo que estáis acostumbrados. Es que si no, es imposible, ¿vale? O sea, no os vais a poder colocar. Entonces, os vais a liar, a mandar currículos, a mandar currículos, no os van a contestar, os vais a frustrar. Entonces, es muy importante que si estáis buscando trabajo por vuestra cuenta, seáis conscientes de esto o si lo hacéis a través de una agencia. ¿Vale? Entonces, voy a leer aquí, voy a leer eso aquí un poquito por aquí. Mira, Victoria dice que quiere irse a Suiza. Muy bien, Victoria. Gracias por compartir. Patricia de Murcia, que también quiere irse a Suiza. Genial, así puedo hablar sabiendo que queréis ir a Suiza un poquito más de Suiza. ¿Vale? Marina. Ah, amiga. O sea, sois dos amigas. Marina. ¿Vale? Y Patricia. Muy bien. Y luego, Inma, que dice que también de Jaén. Ah, vale. Pues sí que tenemos gente, gente de Jaén. ¿Vale? Entonces, en nombre de su hermana que no puede ir hoy y quiere irse a Irlanda. Perfecto. O sea, veo que aquí los países un poco, sobre todo, favoritos son Irlanda y Suiza. ¿Vale? Os voy a contar, si os parece, y me podéis ir poniendo comentarios, de verdad, me interesa esto, esto me gusta, no lo entiendo, habla más sobre esto, Elena. O sea, yo estoy aquí para de verdad ayudaros en todo lo que pueda hoy. ¿Vale? Entonces, países, ¿vale? Que es muy importante que elijáis. Nosotros dentro de nuestro programa muchas veces decimos, mira, déjalo abierto. Sobre todo para gente que se apunta con poca antelación, porque nos lo recomendamos siempre, que si estáis planteando una búsqueda de trabajo fuera, mínimo empecéis a plantearlo con tres meses. Nosotros hemos colocado a gente en 15 días, ¿vale? O sea, el plazo medio, un mes. Candidatos que a lo mejor les cuesta un poquito más con las entrevistas y tal, pueden tardar dos meses. O si estáis en una época muy baja, como por ejemplo ahora invierno, pues gente que se apunta a ver en enero, por ejemplo, a lo mejor no se va hasta febrero, ¿vale? O primeros de marzo, ¿vale? Ahora viene una época muy buena porque es Navidad. O sea, que si estáis pensando, yo sé que las Navidades las queremos pasar en casa, pero de verdad merece la pena. Si queréis conseguir un buen trabajo, intentar iros más en diciembre que ya luego en enero. Porque a lo mejor es lo que os digo, ya no os vais tanto en enero sino en febrero. Bueno, Suiza, tenemos lo bueno que quitando noviembre, que hacen el cambio de temporada, y abril, que también hacen el cambio de temporada como final de época de nieve y ya apertura de verano. O sea, es un país que se trabaja todo el año porque tienen precisamente el tema del esquí. Y bueno, ¿qué os puedo contar de Suiza? Un país absolutamente maravilloso. O sea, prepararos para una cultura muy diferente, ¿vale? Es bastante difícil integrarse con la gente local, esto sí que os lo digo, porque los suizos están como acostumbrados a que vaya gente, haga dinero en el país y se vaya. Entonces, o sea, dicen, no se fían mucho, dicen, ¿para qué me voy a hacer amigo tuyo si a lo mejor dentro de seis meses te vas? O sea, cuesta un poco entrar con gente local, pero por lo demás es gente educada, es un país que todo funciona a la perfección. Tenéis también que pensar en funcionar así, porque en Suiza no se te ocurra tirar un papel al suelo, no se te ocurra, o sea, tienes que seguir, hacer ruido, cantar en el autobús, hablar por teléfono, por el móvil en un autobús. O sea, ese tipo de cosas no hay que hacerlas. Hay que pensar que hay que llevar como una vida, pues, o sea, esto viene todo un poco por la tradición de la religión, ¿no?, allí, pero llevar como una vida, digamos, como un poco sobria. Pero si te gusta la naturaleza, es que es tan impresionante, de verdad os lo digo, los paisajes, o sea, el campo, la montaña, agua por todas partes, o sea, lagos por todas partes, cascadas, o sea, es de verdad un país súper, súper bonito. Y es un país bastante compacto, o sea, realmente está muy bien porque estéis donde estéis del país, siempre en vuestro tiempo libre vais a poder viajar y conocer otras cosas. Los trenes son un poquito caros, bueno, como todo en general, ¿vale?, pero está, o sea, de verdad, es un país que si estáis un tiempo allí lo vais a disfrutar un montón, pero iros con el concepto de que no es party todo el día, o sea, o casi nunca party, o sea, podréis hacer cenas con amigos en las casas, en horario de tarde, no de noche, etcétera, pero no es para algo divertido, ¿vale? Entonces, os estaba hablando un poco de Reino Unido, ¿vale? No hay, también, que me voy cambiando de tema. A ver, por países, Reino Unido, si no sois ingenieros, astronautas, o sea, personal de alta cualificación, o sea, que podáis demostrar que, o sea, que la empresa pueda demostrar que no puede encontrar una persona que ya esté viviendo en el país y que tenga que traer un extranjero de fuera para trabajar, no os van a hacer un visado. Entonces, nosotros no trabajamos con ese tipo de puestos, por lo cual no hacemos ese tipo de visados porque solo está permitido que las empresas metan en el país gente que no puedan encontrar a nivel local, ¿vale? Para no llevar más inmigración al país, ¿vale? Entonces, eso por parte del Reino Unido. Luego tenemos Suiza, que ahora seguiremos hablando, ¿vale? Tenemos Irlanda, ¿vale? ¿Irlanda por qué lo coge sobre todo la gente? Pues porque, obviamente, es un país de habla nativa inglesa. Porque en Europa solo hay tres países donde se habla inglés como lengua nativa, ¿vale? Que son, bueno, que ya no están en Europa, pues están en la naturaleza de Europa, en la geografía, pero no en, digamos, en la Unión Europea. Reino Unido, que ya no se puede ir. Irlanda y Malta, ¿vale? Nosotros también colocamos en Malta, ¿vale? Malta, los sueldos son como en España. O sea, que ahí no es para ir a ahorrar, pero sí que es un país que la gente es súper agradable. Es el clima, pues en verano mucho calor, en invierno como más suave las temperaturas. O sea, si te da pereza irte a Irlanda o a otro país del norte de Europa porque va a hacer frío, por lluvia y tal, pues Malta está genial. Es muy fácil, aquí os digo al contrario, es fácil integrarse con la gente local. Acento, sí, pues acento tienen en todas partes y uno no tiene que pensar en que no me voy aquí porque tienen acento, no me voy allá porque tienen acento. Es que tú, o sea, en general en tu vida nunca vas a hablar inglés con una persona que hable como la BBC. O sea, tú vas a hablar inglés con un indio, con un irlandés del norte, con un francés. O sea, tenemos que desterrar, o sea, desde el momento que pensamos que el inglés es un idioma de uso internacional, tenemos que desterrar esto de los acentos. O sea, si tú quieres pulir tu acento, que esto además es algo que solo se hace, porque es que de verdad en la academia escuchamos tantas cosas todos los días, si tú quieres pulir tu acento, primero tienes que tener un C1 por lo menos de inglés, ¿vale? Si tú no tienes un C1 de inglés, olvídate de los acentos. Lo importante es que tú puedas comunicarte con una exactitud gramatical importante de manera que te puedas entender con otra persona o que puedas escribir tus ideas con claridad o que tú puedas leer y tú puedas entender con un porcentaje alto de comprensión lo que estás leyendo y no lleve malentendidos. Esto es lo importante cuando uno está aprendiendo un idioma. Cuando tú ya tienes un nivel avanzado bilingüe del idioma, entonces preocúpate de pulir el acento, pero esto ya es a otros niveles, ¿vale? Y esto ya se hace con una academia, con un profesor efectivamente del acento que tú quieras. Si quieres británico puro, pues te coges británico. Si quieres americano, americano, ¿vale? Pero a otros niveles el acento no es importante y vais a encontrar acentos en todas partes. Porque yo soy de Madrid y tengo mi acento. Y vosotros si sois de Andalucía o de otros sitios, pues también vais a tener vuestro acento. Y no pasa nada, habláis español perfectamente, ¿no? Pues ya está. Entonces, seguimos un poco hablando de los países. Entonces, vale, Irlanda, en Irlanda, ¿vale? Recordad que Irlanda del Norte pertenece al Reino Unido, o sea que hay nada, ¿vale? Y en Irlanda el tema es que el país, ¿vale? El país entero de Irlanda tiene 5 millones de habitantes, o sea, lo que es la Comunidad de Madrid. Entended que es un país poco poblado. Donde fuera de lo que es Dublín, que es una gran ciudad, pero que no estaba preparada para ser gran ciudad, y ahora os explico, no hay núcleos urbanos grandes, ¿vale? Entonces, y como ahora todo el mundo que quiere aprender inglés está yendo a Irlanda, la gente que antes iba a Reino Unido, que sí que es un país con mucha más población, mucho más grande, etcétera, pues ya no puede ir a Irlanda, ¿vale? Entonces, o sea, ya no puede ir a Reino Unido, se va a Irlanda. ¿Qué está provocando esto? Primero, que las empresas saben que dan una patada y le vienen 3 más que quieren trabajar. Entonces, esto genera un mercado de trabajo muy competitivo y a veces incluso con, o sea, un poco abusivo, ¿vale? Y yo os cuento las cosas de manera transparente como están. Y luego lo que ha provocado es que como además Dublín se ha convertido en una capital para todo el tema de startups, ¿vale? No, o sea, es muy, muy difícil encontrar alojamiento. O sea, hasta el punto de que hay gente que, o sea, tú te puedes ir por tu cuenta, ahora hablaremos, o sea, os voy a hablar en el siguiente capítulo, ahora os voy a hablar un poco de las maneras de buscar trabajo en el extranjero, ¿vale? Pero, o sea, hay gente que se ha ido, ha encontrado trabajo, ¿vale? Pero luego el alojamiento que ha encontrado era a una hora y media de su trabajo. Y carísimo. Y en unas condiciones de habitabilidad, porque si además tú no sabes cuánto tiempo te vas a quedar en el país, que tú dices, pues yo no sé, es que me quiero quedar 4 meses, 6 meses, lo que sea, no sabes, no les interesa eso a los caseros. O sea, a los caseros les interesa gente que vaya por un año, por dos años y que puedas firmar un contrato y comprometerte a cierta duración del contrato, ¿vale? Entonces, como tú no te puedes comprometer, pues tienes que alquilar una habitación y las condiciones son muy precarias. Entonces, para tú estar viviendo en un sitio a una hora y media del trabajo en malas condiciones y no poder ahorrar nada, pues al final tu sueño un poco de Irlanda se ve un poco frustrado. Entonces, mi recomendación para Irlanda es que, tal y como están las circunstancias ahora, que salgáis con trabajo y alojamiento de España y organizado por una agencia, ¿vale? Porque os cuento un poco esto, bueno, no fue en Irlanda, me pasó en el Reino Unido. Como os dije, yo fui, apliqué para un programa de emprendimiento en la Cámara de Liverpool y fuimos la única empresa extranjera seleccionada. Por un poco, pues, por todos los programas que nosotros hacíamos educativos de mandar gente a Inglaterra a estudiar, etcétera, ¿no? Teníamos antes programas de voluntariado cuando no estaba el Brexit, en fin. Entonces, nos seleccionaron y, pues, yo había ido unos días al proceso de selección, me había cogido un hotel y bien. Pero, claro, cuando ya me seleccionaron y, bueno, ya me dijeron que me seleccionaban, me compré todo, un montón de cosas allí, ya tenía un montón de cosas y me vine a España para coger más cosas, ¿vale? Y cuando ya estaba, cuando ya volví, que ya tenía que empezar el programa, pues, yo no sabía dónde quedarme, ¿no? Entonces, yo me metí en una página de Facebook de Emprendedores en Liverpool, que, bueno, por lo menos dices, bueno, pues, como gente un poco de mi perfil, ¿no? Para alquilar una habitación. Bueno, pues, yo alquilé la habitación, le mandé un depósito por transferencia al señor con el que hablé, etcétera. Bueno, pues, yo cogí un vuelo un sábado, ¿vale? Llegué allí como a las 4 de la tarde, fui a recoger las cosas que tenía ya allí para llevarlas a la otra casa, me cogí un taxi, me fui con una impresora, con el portátil, con dos maletas, con varios abrigos así encima. O sea, imaginaos cómo iba, llego allí a la casa y resulta que cuando me abrí la casa el señor, era un chalé que estaba completamente en obras. O sea, la parte de abajo, o sea, todo lleno de polvo, la cocina toda llena de cosas, de suciedad. Y me dice el señor que mi habitación está en la guardilla, tengo que subir por una escalera que está todo lleno de polvo, imaginaos todo en obras, y una guardilla que estaba toda llena de cosas y ahí al fondo una cama que supuestamente era donde yo tenía que dormir, ¿vale? Y el baño estaba en la planta abajo, o sea, yo cada vez que quería ir al baño tenía que bajar las dos plantas, o sea, en fin, no podía cocinar porque la cocina no estaba en uso porque estaban en obras y todo esto no me lo habían comunicado. Pero afortunadamente que yo hablé inglés me puse bien enfadada y conseguí que me devolviera el dinero, pero al final era invierno, hacía frío, era las seis de la tarde, ya se estaba haciendo de noche y yo me quedé en la calle con todas mis cosas y a todo esto, pues como es normal, en Inglaterra empezó a llover. Y esta es una circunstancia que a mí me pasó que yo de verdad, o sea, porque he viajado mucho, porque sé resolver y tal, pero de verdad que son circunstancias que se pasan muy mal y es lo que no me gustaría que le pasara a nadie, ¿vale? Al final, como os digo, yo hablo bien inglés y pues cogí un taxi y le dije, lléveme a cualquier alojamiento que haya disponible y el señor me llevó, pero no pasaban taxis, una calle oscura, tuve que cruzarme a una casa que había enfrente, le pedí que me llamara un taxi, o sea, una aventura, pues eso, yo pensando que todas mis cosas estaban mojando sola de noche en la calle en un país que no conoces, ¿vale? Entonces, si no queréis que os pasen estas cosas y sobre todo en Irlanda que está el alojamiento muy mal, mi recomendación es que salgáis de España porque trabajo vais a encontrar, pero si queréis encontrar un buen trabajo donde se cumplan las condiciones laborales, que es lo que os digo, que el jefe no abuse porque sabe que pueden venir tres personas después que tú y van a aceptar el trabajo igual y queréis tener unas buenas condiciones de alojamiento, de verdad, Irlanda no está ahora para uno irse por su cuenta, ¿vale? Con respecto a Suiza, ¿vale? Que también, pues, como sabéis, bueno, Suiza está dentro, es un país dentro del acuerdo Schengen, ¿vale? Pero no está dentro de la Unión Europea. Esto quiere decir que nosotros, por ser europeos, o sea, por ser todos Schengen, podemos ir y fácilmente conseguir un visado de trabajo, ¿vale? Pero para conseguir el visado de trabajo tienes que conseguir que una empresa te apadrine el visado. Y aquí no son como en Inglaterra que tenga que ser de alta cualificación ni nada. Es un proceso sencillo, pero tienes que tener un trabajo, ¿vale? Entonces, el tema es que si tú te vas a Suiza, y, o sea, en Suiza no verás a gente pidiendo por la calle, no ves, o sea, es un país donde se ve que hay dinero y hay un estatus y es lo que quieren mantener, ¿no? Quieren el tipo de inmigración que está como sin hacer nada, ¿no? O pidiendo o trabajando en negro, o sea, estas cosas no las vas a ver en Suiza. Con lo cual, el tema es que si tú te vas a Suiza, te pones a buscar, imagínate, te vas a Suiza, te pones a buscar trabajo y no encuentras en tres meses, que es el tiempo que tú tienes como para estar de turismo, si tú estás más de tres meses en Suiza y la policía te para y no puedes demostrar que tú estás matriculado en algunos estudios allí, ¿vale? O que estás viviendo en un hotel, ¿vale? Porque, o sea, ellos lo que quieren es gente que gaste dinero en escuelas allí o que gaste dinero en hoteles allí o, si no, gente que esté aportando al país trabajando. Entonces, si tú pasas más de tres meses y no estás haciendo estas cosas, te van a invitar a que te vayas del país. O sea, no te puedes quedar en Suiza más de tres meses si no vas a estar trabajando o estudiando o eso, o viviendo en un hotel porque tengas mucho dinero y porque los hoteles allí son bien caros, ¿vale? Entonces, en este sentido también es importante que a lo mejor preveáis esas cosas para que no tengáis que gastaros todo el dinero allí y luego al final volveros del país sin haber conseguido vuestro objetivo, ¿vale? Otros países que están muy bien para vivir son Alemania y Austria, ¿vale? Y dirás, Elena, pero yo voy a aprender inglés en estos países. Claro que sí. O sea, al final pensar que menos en Francia, que solo hablan francés, ¿vale? La lengua un poco común, sobre todo para la gente que habla alemán, germano parlantes, la gente que habla alemán como primera lengua, ¿vale? Admiten el inglés porque saben que el alemán es un idioma muy difícil. Entonces, tanto en Alemania, Austria y Suiza vais a poder encontrar trabajo simplemente hablando inglés. ¿Hablando cero inglés? No, como os digo, teniendo un B1, un nivel intermedio de inglés, ¿vale? Vais a poder trabajar en Alemania, Austria y Suiza. Y a diferencia de Suiza, Alemania y Austria son países donde es mucho más fácil integrarse con la gente local, ¿vale? Y en general la gente no los elige porque la gente va o a Suiza por el dinero o a Irlanda porque hablan inglés. Y Alemania y Austria dicen, bueno, pues os digo que al final no vais a poder ganar tanto dinero como en Suiza, pero la gente que hemos mandado, Alemania y Austria están o han estado o gente que todavía sigue, están súper felices, de verdad. Valoradlo porque son países donde te encuentras súper a gusto y a veces no es todo el dinero. Si tú estás en Suiza y ganas más dinero pero a lo mejor no te sientes tan arropado o no puedes conocer tanta gente local, depende un poco de tu carácter, pues al final, ¿sabes? Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces son países muy buenos para vivir. Francia, como os digo, solo se puede ir si hablas francés, por lo menos un B1 de francés y luego nosotros también colocamos en países nórdicos, ¿vale? Pero esto muy poquito y ahora en invierno no, ya de cara más a primavera porque en invierno pues hay zonas que están muy aisladas por la climatología y no están abiertos los hoteles. Pero si queréis trabajar en Suiza, Finlandia, Noruega y tal, también podemos colocaros ya de cara a primavera, ¿vale? Y luego, como os digo, Malta, un destino súper chulo si queréis aprender inglés, ¿vale? Entonces, sueldos, ¿vale? Si tenéis más... Yo os hablo de hostelería, ¿vale? En otros campos no os puedo decir los sueldos, pero más o menos equiparad. Si un camarero en España gana tanto, gana más o menos lo mismo que un albañil, pues si vais a trabajar en construcción, más o menos ya podéis equiparar los sueldos más o menos en otros países, ¿no? Entonces, para hostelería, ¿vale? En hostelería, si tú tienes un B1 de inglés o menos, ¿vale? O sea, si tienes menos de un B1 de inglés, no vas a poder trabajar, ¿vale? En hostelería, ¿vale? Podemos trabajar en otros trabajos que ahora comentaré. Creo que merece la pena igualmente, aunque puedas conseguir otro tipo de trabajos, que hagas el esfuerzo y estudies un poco de inglés antes de irte, porque más o menos ya vas a tener ese nivel de inglés si has terminado la educación obligatoria en España, ¿vale? Y de verdad te va a merecer la pena para tu integración allí. Entonces, si tienes menos de eso, ya está. Yo no recomiendo. Si tienes B1 de inglés, ¿vale? Que esto que es un B1 de inglés es que tú puedas mantener una conversación sencilla en inglés, una entrevista en inglés sencilla, ¿vale? Si ves que puedes, bien si no, pues hay que prepararse, ¿vale? Por lo menos para entrar en nuestro programa es requisito imprescindible. Aunque nosotros os vamos a evaluar el nivel de inglés oral, os voy a dejar aquí una prueba que creo que está súper bien. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Entonces, ahí tenéis la prueba de nivel, ¿vale? Entonces, no es para que la hagáis ahora, por favor, copiáis el enlace, ¿vale? Aulaingles.es barra placement test. Placement guión medio test. ¿Vale? Es completamente gratuita y no es súper pesada. Os va a llevar 15 minutos, pero es una prueba diseñada con muchísima precisión para que en tan poquito espacio de tiempo os diga qué nivel de inglés tenéis, ¿vale? A nivel gramática y vocabulario. Pero, bueno, la gramática y vocabulario ya es la base de todo. Si tú dices, tengo el speaking un poco olvidado. Bueno, pero si tienes esa base de B1, ya es un poco, soltarte un poco y, bueno, eso nosotros como agencias ayudaríamos, ¿vale? Entonces, como os digo, o sea, es cuando pone en asesor, poned webinar hoteles o programa, poned webinar hoteles para que sepamos que habéis hecho la prueba para el tema del programa, aunque os digo que no tiene ningún compromiso por vuestra parte. Es gratuita y nosotros no obligamos a nada a nadie. Primero, porque para participar en nuestros programas no admitimos a cualquiera. O sea, tenemos primero que filtrar que la persona reúne las condiciones y la actitud adecuada para poder ir a trabajar en nuestros programas, ¿vale? Entonces, porque nosotros damos garantía de colocación 100%. Entonces, para hacer eso tenemos que evaluar quién sí y quién no, ¿no? Entonces, bueno, ahí podéis anotaros para hacer la prueba cuando tengáis un rato. Ese enlace no caduca. O sea, podéis entrar mañana, el fin de semana, cuando tengáis un rato, hacéis la prueba, la podéis enviar a alguien que penséis que puede estar interesado en el programa, ¿vale? Y ya ahí os hacéis una idea del nivel. Entonces, si tenéis un B1, ¿vale? Está muy bien porque ya podéis participar en trabajos de no cara al público, ¿vale? ¿Qué son trabajos de no cara al público en un hotel? Que es, por ejemplo, el programa nuestro. Bueno, pues, ayudante de cocina, que puede ser, pues, picar cebollas, emplatar, preparar, montar los postres, montar mesas. O sea, un poco esto. Puedes, pues, también frega platos. También tenemos gente que trabaja de runner, que es que tú vas sacando las comandas, ¿vale? Pero tú no hablas con los clientes, simplemente sacas cosas, ¿vale? Gente que monta los buffets de desayuno, por ejemplo, imaginaos eso. Gente que hace café, té, tortillas, todo este tique, pues, en los sitios que hay, ¿no? De estos de desayuno. Luego, trabajo todo el tema de limpieza, que como os imagináis, pues, en motel hay mucho tema de limpieza. Lavandería, ¿vale? Hemos colocado a gente, pero claro, esto ya tienes que tener algo de experiencia, en jardinería. También, si sabéis temas de mantenimiento, pues, electricistas, todo este tipo de cosas se pueden hacer con un B1, ¿vale? Incluso hemos llegado a colocar gente de conductor, ¿vale? Pero tienes que tener cierta experiencia, etcétera. Botones para el tema de maletas, ¿vale? Nosotros en nuestro programa no garantizamos un puesto de trabajo, ¿vale? Nosotros aceptamos vuestras preferencias, pero al final va a ir en base a vuestro currículum. Hombre, si tú me dices, Elena, he trabajado dos años en cocina, ¿me garantizas cocina porque yo no quiero hacer camas? Pues, hombre, sí, porque tienes experiencia. Pero los que no tenéis experiencia en hostelería no es necesario, pero tenéis que ser más flexibles. Y los que no tenéis experiencia en nada, porque colocamos a mucha gente que tiene 18 años, que es la edad mínima para poder trabajar, para poder participar en nuestros programas, pues, tampoco pasa nada. Nosotros colocamos a gente que no tiene experiencia alguna laboral, pero tiene que tener muchas ganas y mucha flexibilidad para empezar por el puesto que le toque, ¿vale? Entonces, eso es con un B1. Si ya tenéis un B2 del idioma, del país, de destino, podéis trabajar en puestos cara al público, es decir, tipo camarero, ¿vale? Entonces, si tú tienes un B2 de inglés, puedes trabajar en Irlanda y en Malta con tu B2 de camarero, ¿vale? O camarera. Si tú tienes un B2 de alemán, puedes trabajar en Alemania de camarero o camarera, así, ¿vale? O lo mismo para Francia con francés, ¿vale? No puedes trabajar en recepción. O sea, puedes tocar al público, quiere decir camarero. Porque recepción tienes que tener un C1, C2 y tienes que tener titulación en turismo o experiencia en recepción de hoteles. Si no, no te vas a poder colocar en una recepción de un hotel. Bueno, es que aunque te colocáramos, al segundo día dejabas tú el trabajo. Porque realmente, o sea, ya son puestos que requieren como, o sea, tened en cuenta que nosotros colocamos en hoteles de 4 o 5 estrellas. O sea, tú imagínate que tú te gastas un dineral porque quieres hacerle un regalo a tu pareja y te vas a un hotel de 5 estrellas, a un hotel rural, a un spa de lujo de 5 estrellas y cuando llegas allí, la persona de recepción no habla bien español. ¿Tú cómo te sentirías como cliente? Pues esto pensad lo mismo. ¿Tú cómo creéis que se va a sentir un cliente si va a un hotel de 5 estrellas en Irlanda y tú estás allí y tú, perdone, no lo entiendo, me repite? O sea, ¿entendés un poco que al final cuando uno busca trabajo se tiene que poner en la posición de la empresa? O sea, vamos a enfocar siempre nuestras entrevistas de trabajo, nuestra búsqueda de empleo desde la postura del que nos va a contratar. Porque al final al que le va a contratar, que esto nosotros dentro de nuestro programa incluimos una parte formativa y damos entrenamiento en esto, pero al que le va a contratar le da igual que tú quieras aprender inglés. Es que él lo que quiere es que tú le saques el trabajo. Entonces, cuando uno se prepara una entrevista, pues hay que decir lo que el otro quiere escuchar y mentir. No, mentir no, pero hay que poner las cosas un poco más bonitas. Si tú, o sea, tú no puedes ir a buscar trabajo diciendo que tú quieres aprender inglés porque te va a decir que para eso están las academias de inglés. Tú quieres hacer ese trabajo porque tú quieres una oportunidad en el país, conocer el país, empezar desde abajo y conocer cómo funciona un hotel. O sea, hay que enfocar este tipo de cosas de otra manera porque es que si no, lo que os digo, no os van a coger a tratar en ningún sitio, ¿vale? Entonces, si ya vais, o sea, para las personas que hacen trabajos de no cara al público, ¿vale? Por ejemplo, en Irlanda, Alemania, Austria, los salarios están en torno a los 1.800 euros brutos, ¿vale? En el caso de nuestro programa, como os digo, que os dan alojamiento y comidas y descontando alojamiento, comidas e impuestos, se os quedarían unos 1.300 euros limpios, ¿vale? Esto en Irlanda, Alemania y Austria. O sea, si vosotros vais a trabajar ya de camarero, pues vais a ganar 2.000, 2.100, algo así. O sea, que 1.500 limpios se os tienen que quedar, ¿vale? Si luego vais a trabajar en Suiza, por ejemplo, ¿vale? En Suiza, el salario mínimo, en Suiza normalmente no colocamos a gente de camarero porque no encontramos gente que tenga B2 de alemán, ¿vale? Lo que colocamos sobre todo es mucha gente para limpieza, cocina y tal, ¿no? Entonces, ahí tenemos, los sueldos están en 3.200 euros brutos. O sea, está súper bien. Trabajar 40 horas en limpieza y ganar 3.200 brutos o de ayudante de cocina está muy bien, ¿vale? 3.200 brutos. Y dices, sí, es que el alojamiento en Suiza es muy caro. Bueno, tened en cuenta que nuestro programa, como os decía, pues al final, como el alojamiento y las comidas te las da la empresa, y descontando impuestos y en Suiza hay que pagar un seguro médico privado, ¿vale? Para poder trabajar como extranjero y demás, se te van a quedar limpios unos 2.300 limpios, mínimo. Tenemos gente que se le queda más porque a lo mejor el hotel le descuenta menos de alojamiento o porque le dan propinas o por X, si haces horas extras, etcétera. Pero, bueno, yo os voy al mínimo para que os hagáis a la idea. Si tú limpio todos los meses tienes 2.300 euros, pues al final pensad que vais a poder ahorrar un dinero interesante para cuando volváis a España. O tengo gente que dice, yo quiero estudiar inglés. Bueno, perfecto, pues trabajo unos meses en el hotel con el dinero que tú ahorras. Luego te puedes pagar estar un mes en Dublín en una academia que ahí sí que tienen sus alojamientos en residencias de estudiantes y todo sin problema, ¿vale? Porque algo muy importante que tenéis que saber es que nosotros colocamos en hoteles rurales, ¿vale? ¿Y por qué colocamos en hoteles rurales? Bien, pues porque son el único tipo de empresa que te va a mandar un contrato de trabajo antes de salir de España, ¿vale? Y son el único tipo de empresa que obviamente como tienen alojamiento o las propias habitaciones en otra ala que no son el mismo tipo de habitaciones, ¿vale? Pero en el propio hotel o en las inmediaciones del hotel tienen instalaciones porque son hoteles rurales, ¿vale? Entonces, este tipo de... Si vosotros queréis trabajar en un hotel en Viena, tú te tienes que ir a Viena, ¿vale? Y te tienes que hacer las entrevistas presenciales en el hotel. Con nuestro programa lo que conseguimos es que tú salgas de España con un contrato de trabajo indefinido, ¿vale? Y con el alojamiento organizado, ¿vale? Si vais para verano, pues tenéis un contrato de verano. Si vais el resto del año, tenéis un contrato indefinido. Que como cualquier trabajo en España, yo cuando me canso, preaviso con 15 días. En algunos sitios es un mes. Al principio, mientras es el periodo de prueba, no tenéis que dar preaviso, ¿vale? Pero todo eso va a estar en el contrato y os vamos a ayudar, ¿vale? Entonces, una vez que os canséis, pues preavisáis y os volvéis a España y no hay ningún problema, ¿vale? Pero vosotros salís de España con vuestro contrato de trabajo, con vuestro alojamiento organizado para que no tengáis estos problemas que me pasaron a mí, que le pasan a gente que se va a buscar la vida por su cuenta, ¿vale? Para que no tengáis estos problemas, ya vais con todo organizado desde España. Tú llegas, duermes y al día siguiente empiezas a trabajar. O sea, el hotel te da alojamiento incluso desde uno, dos, tres días antes para que tú llegues, te instales y todo y ya luego puedas empezar a trabajar. Es que, de verdad, tenemos mucha gente que dice, no, es que yo cómo voy a pagar a una agencia, ¿vale? Porque nosotros, obviamente, hacemos un trabajo y cobramos por ello, ¿vale? Entonces, que aquí os lo pongo por si lo queréis ir mirando. Ya os voy a dejar toda la información, ¿vale? Nos quedan 10, 15 minutitos de webinar, de verdad, aprovechad y preguntad todo lo que os apetezca. O sea, que me tenéis aquí preguntad, dejadme las dudas ahí, decidme si os está pareciendo interesante lo que estoy contando, ¿vale? Porque si no, me siento un poco sola aquí hablando a la cámara. Entonces, como os decía, fórmulas para irse a buscar trabajo al extranjero, ¿vale? Tres fórmulas. Tú te puedes ir por tu cuenta, ¿vale? Mejor si tienes alguien que te dé alojamiento. Tengo un primo que vive no sé dónde me da alojamiento, mucho mejor, ¿vale? Ahí todavía sería la única vía que veo factible, ¿vale? Que tengas alguien que te puede dar alojamiento y que te vayas allí y busques trabajo. Por lo menos tus gastos no van a ser tan grandes y no vas a poder tener problemas con el alojamiento. Pero irte por tu cuenta, pagarte, bueno, hoy en día por lo menos existe Airbnb que sabes que son alojamientos que son revisados. No paguéis dinero por internet para reservar alojamientos, por favor. O sea, solamente booking Airbnb, o sea, que no me llevo comisión, pero, o sea, páginas que sepáis que es tipo hotel o tipo Airbnb que tú tienes referencias que sabes a dónde va el dinero. Pero no contratéis alojamientos por internet mandando el dinero directamente a personas y cosas así porque tenéis muchas posibilidades de que os vayan a engañar, ¿vale? Entonces, si tenéis a alguien que tiene un alojamiento que os puede hospedar, excepto en Dublín que nunca vais a encontrar, o sea, o dormís en el sofá siempre de vuestro amigo o os va a ser imposible luego encontrar otro alojamiento, ¿vale? Pero si tenéis en otras partes gente que os puede hospedar para buscar trabajo, esta es una opción, ¿vale? Luego también podéis meteros en páginas como la red EURES, ¿vale? Red EURES, donde podéis buscar trabajo desde España, ¿vale? Pero vosotros no sabéis cómo se cierran los contratos. Muchas veces tenéis el mismo problema del alojamiento porque son empresas que no dan alojamiento. Entonces, es muy arriesgado que busquéis un trabajo por internet, os vayáis allí. Y luego hemos tenido gente que ha llegado y le han dicho, pero ¿tú qué haces aquí? No, no, es que yo, tú me dijiste que viniera, ya, ya, no, yo no te dije que vinieras a trabajar. Yo te dije que vinieras a hacer una prueba. Ponte a hacer la prueba, no me has gustado. Y tú te ves que te has gastado un billete de avión, un hotel, un no sé qué y estás allí sin trabajo. Entonces, mucho cuidado con los trabajos por internet, con los alojamientos por internet, por favor, ¿vale? Luego tenemos otro tipo de empresas que son empresas de trabajo temporal, ¿vale? Que esta puede ser una opción factible para gente que no tiene un nivel medio de inglés, que son trabajos para trabajar en el campo, trabajar en fábricas, trabajar en un matadero. O sea, este tipo, trabajar en sitios donde se embalan pedidos, ¿no? Tipo Amazon y tal. Entonces, este tipo de trabajos, el tema es que no te dan el alojamiento y que vas a tener que trabajar a turnos muchas veces, ¿vale? En el campo no, tú trabajas en una fábrica, trabajas día y noche si está la fábrica. Entonces, muchas veces los alojamientos que os ofrecen están lejos y tú tienes que desplazarte en horas que a lo mejor no hay transporte público. Porque en España, de verdad, tenemos un transporte público maravilloso, ¿vale? Que no funciona igual en otros países del mundo, ¿vale? Entonces, si tú al final todas las noches te tienes que trabajar de noche y te tienes que gastar en cogerte un taxi entre varios compañeros, como tengo gente que me ha contado que luego han venido a nuestro programa porque eso lo han dejado, y te vas a gastar todo el sueldo en taxis y trabajando de noche, trabajando a turnos y trabajando... Claro, pero si no hablas ni un mínimo de inglés, son los únicos puestos que vais a poder optar si no por lo menos hablas inglés, porque en una fábrica sí que realmente les da igual. Tienen a alguien que habla un poco español, te explica y vas a hacer siempre lo mismo y ya está, ¿vale? Y luego la otra opción es hacerlo a través de agencias como la nuestra, ¿vale? Que sí que, pues, tenéis que informaros sobre la agencia, ¿vale? Nosotros tenemos un Instagram que os voy a dejar aquí para los que no los conozcáis, que hay gente que me dice casos de éxito, ¿cómo les ha ido a vuestros clientes? La verdad es que a la gente le cuesta mucho dejar opiniones, porque, como os digo, hemos colocado a miles de clientes, bueno, en 2010, cuando empezamos, no existía Instagram, ¿vale? Bueno, ahí os dejo el Instagram, ahí podéis ver reseñas de clientes nuestros y podéis seguirnos y demás. Aparte, por asistir al webinar, os vamos a invitar a un grupo de WhatsApp donde dices, mira, Elena, me ha encantado el webinar, como así espero que sea, pero ahora mismo esto no es para mí, no es mi momento, quiero irme para 2025, porque nosotros solo podemos matricular gente con 3 meses de antelación, ¿vale? Excepto para verano, que abrimos las matrículas en enero porque hay mucha demanda, ¿vale? Voy a contestar un poquito, un poquito, a ver, preguntas que tengo aquí. Vale, mira, que tenemos aquí, que dices, vale, Ima, el plan inicial en Irlanda, pero lo que comentas de Suiza es muy interesante. Claro, vamos a ver, pero por el inglés, a ver, en Suiza vais a hablar inglés dentro del entorno de trabajo, ¿vale? Con los compañeros, pero luego fuera vais a hablar, o sea, bueno, hablaréis inglés porque no os quedará de otra, ¿vale? Pero que es un país donde se habla alemán y donde los carteles están en alemán. Los suizos son muy políglotas y hablan un montón de idiomas y si vas a un restaurante te van a atender en inglés, no pasa nada. Pero que tú vas a poner la tele y va a estar en alemán, o sea, pensad que es un sitio donde se habla alemán y donde, excepto si vais en verano, os van a decir que si estáis planteándose estudiar alemán y tal en las entrevistas, estos lo van a decir, ¿vale? Y tú tienes que decir que sí, que sí, que sí, tal, sí, sí, ¿vale? Porque al final, por lo menos, saludar en alemán, gracias en alemán y todas estas cosas las tendréis que dar. Yo no hablo alemán, ¿vale? Yo he estado en Suiza y me he manejado muy bien con el inglés, pero es lo que os digo, si vais a trabajar, en el trabajo hablar es inglés, luego ya no son nativos de inglés, entonces está muy bien por el sueldo, pero pensad que realmente si vais sobre todo enfocados al inglés es mejor un país donde se hable inglés como lengua nativa, como son Irlanda o Malta, ¿vale? ¿Aún se puede Suiza para la temporada de invierno? Sí, o sea, casi todo, o sea, ahora en diciembre reabren todos los hoteles, algunos no han cerrado, pero los que os digo que han parado reabren ya, pero os tenéis que apuntar ya, 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 bueno, os vais a querer apuntar ya porque esta es la sorpresa que os tenía reservada para el final, para toda la gente que os habéis quedado, ¿vale? Y es que tenemos 100 euros de descuento, ¿vale? Para todas las personas que os apuntéis en los próximos 5 días, 5 días naturales, o sea, me cuento el fin de semana y todo. Entonces, os voy a dejar aquí ya mi WhatsApp, ¿vale? Porque lo siguiente que tenéis que hacer, ¿vale? Es escribirme un WhatsApp, ya, hoy, hoy, escribirme el WhatsApp, agendamos una cita para mañana viernes conmigo o con uno de mis compañeros, ¿vale? Porque yo hago el asesoramiento inicial y el filtro inicial, que como os digo, tenemos que ver con vosotros, ver vuestro, o sea, ver vuestro currículum, tenéis que mandarme el currículum, aunque sea en español, y agendamos la cita, ¿vale? Y si no, uno de mis compañeros también os va a asesorar, os va a decir un poco a qué puestos podéis optar en función de vuestro currículum, ¿vale? Y también os va a decir un poco si os podemos admitir o no, bajo qué, cómo lo vemos de factible, etcétera, ¿vale? Esto es, lo hace con mi compañero o yo, pero para luego todo el tema de entrevistas, de procesos y de todo, y por eso me gusta a mí dar el webinar, lo vais a hacer conmigo. Yo os voy a llevar de la mano para buscaros un trabajo personalizado para vosotros en las fechas que queráis y demás, ¿vale? A fechas aproximadas, pero que no es porque la gente dice, ¿y por qué cobráis? Hombre, cobramos porque te vamos a dar una formación en plataforma de estudio de más de 100 horas, que esa no es obligatoria, pero de verdad es súper valiosa. Tenéis un curso de entrevistas en inglés, tenéis un curso de inglés para la hostelería, inglés para la recepción de hoteles y luego los que queráis ir a países de habla alemana, tenéis también el básico de alemán si queréis que os va a venir súper bien. Y esto tenéis 3 meses de acceso desde que os matriculáis, ¿vale? Luego también os damos una sesión de coaching telefónico con un profesor experto que os va a enseñar a cómo hacer entrevistas en inglés. Esto lo que va a hacer es aumentar vuestras posibilidades de conseguir contratos, que enseguida termino y os cuento, ¿vale? Y luego os organizamos de 4 a 6 entrevistas para que podáis hacer vuestro, o sea, nosotros os garantizamos un puesto de trabajo. Entonces, os damos 4 o 6 entrevistas y de esas 4 o 6 entrevistas hay gente que consigue un solo contrato, entonces nosotros hemos cumplido, hay gente que consigue 2 contratos, hay gente que me ha conseguido 3 contratos. Si vosotros conseguís 3 contratos podéis elegir el que más os guste, si no, tenéis que ir al que vais. Entonces, por eso es muy importante, al que os toque, por eso es muy importante que os preparéis bien la entrevista. Y luego nosotros os damos un asesoramiento para organizaros todo lo que es cómo llegar, el contrato que os lo revisamos una vez cerrado, que cumpla todas las condiciones, un poco toda la, cuando estáis allí, si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, os vamos a apoyar, ¿vale? Entonces, es muy importante que sepáis que nosotros no somos una ETT, nosotros no descontamos dinero de la gente del sueldo, la relación laboral es entre vosotros y la empresa. Por tanto, nosotros no podemos, y nosotros no somos gestores, nosotros no te vamos a poder interpretar la nómina, ¿vale? Pero os digo que, o sea, esto no es España, ¿vale? Afortunadamente la gente cumple la legislación bien, ¿vale? Os van a entregar vuestra nómina a fin de mes y eso si queréis podéis preguntar a un compañero, podéis preguntar en el banco a un gestor, ¿vale? Nosotros no hacemos la declaración de la renta si estáis más de un año en el país. Nosotros lo que hacemos es colocaros, ¿vale? O sea, daros una garantía de formación, consultoría, asesoramiento y colocación y luego haceros un seguimiento durante los primeros seis meses. Si tú no estás para nada a gusto en el hotel porque hay muy mal ambiente de trabajo o porque tu jefe se retrasa en tus pagos, que esto nos pasa a un caso de 100, pero nos pasa, nosotros te cambiamos de hotel, ¿vale? Te hacemos el proceso de nuevo gratis y te cambiamos a otro hotel. Esto es lo que nosotros, de la manera en la que nosotros os damos esta garantía. Pero pensad que nosotros no trabajamos solo con unos hoteles que tengamos concierto, que sepamos que están supervisados por nosotros, no. Nosotros os hacemos una búsqueda a medida, como si buscaras tú, pero con un abogado, con abogados, con gente que estamos por detrás, que sabemos cómo funciona el mercado, ¿vale? Este es el servicio que nosotros os damos, pero nosotros no podemos asegurarte que tú vas a llegar allí y que a lo mejor la habitación que te dé el hotel sea muy pequeña o que tus compañeros sean majísimos, pero que tu jefe sea un petardo. Esto es el mundo real, chicos. O sea, si no sois valientes, si no estáis dispuestos a vivir la aventura, no os matriculéis en el programa. Pero esto es como cuando tú buscas trabajo en España. Tú puedes estar en un... O sea, los trabajos no son perfectos, las personas no somos perfectas. Tú puedes estar en una empresa encantado con tu trabajo, con tus jefes, pero de repente tienes un compañero pesado. Es que esto nosotros no lo podemos evitar. Pero sí que os decimos que os podemos asesorar. Mira, Elena, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Yo no sé muy bien cómo enfocar esto. Pues me llamáis y yo os ayudo. Yo os digo, mira, enfócalo así, enfócalo así. Pero no hay que calentarse, coger, me cojo la maleta y me voy del país y luego llamo y digo que no me han pagado mi nómina. Claro, si tú te enfadas y te vas, te van a descontar dinero de la... Sin preaviso te van a descontar dinero de la nómina y yo ahí no te la puedo reclamar. O sea, es que somos muy transparentes. Esto es muy importante. Tú has asumido un compromiso. Seguro que van a ir las cosas bien. Si no van tan bien como no quiero, me miro dentro y pienso, ¿qué puedo hacer yo para que estas cosas vayan... para que me vaya mejor? Me llamas, yo te oriento, hablas con tu jefe, se intentan arreglar las cosas y si no, pues te cambiamos de hotel, ¿vale? Pero no cojo las cosas y me voy. Entonces, lo que os digo, para los que os queréis ir ya para la temporada de invierno, ¿vale? Porque ya vamos a terminar. Entonces, nosotros, ¿cómo funcionamos? Cobramos en dos plazos, 500 a la inscripción, ¿vale? Que en vuestro caso, si os inscribís, os lo estoy poniendo todo en el chat, si os inscribís en los próximos 5 días, ¿vale? Inscripción quiere decir rellenar el formulario y hacer el primer pago, ¿vale? Luego tenéis que presentar una serie de documentación que os va a explicar mis compañeros o yo en la llamada que hagamos, ¿vale? Y ahí la documentación no pasa nada si tardáis un poquito en enviarla, pero hasta que no mandéis la documentación tampoco podemos empezar. Pero para el descuento es inscripción y pago en los próximos 5 días, ¿vale? Entonces, si os inscribís en los próximos 5 días, 400 euros. Es 100 euros de descuento, ¿vale? Entonces, para las que os queréis ir, 2, ¿vale? Entonces, iros a primeros de año a Suiza, Patricia, sí, claro. Además, eso, podéis ir como parejas, como amigas. Tenemos hermanos que también han viajado juntos, no hay problema. De 2 en 2 podemos colocar, 3 ya no, ¿vale? Entonces, los que seáis pareja, además, o pareja, amigos, 2 personas viajando juntos, 650 euros de descuento, ¿vale? Al viajar, cada una, ¿vale? Al viajar, 2 personas juntas, ¿vale? Entonces, tenéis ahí el descuento que también es una ayuda. Y luego son 1,195 el programa para Suiza. Y el resto de destinos, 995. Entonces, se pagan 2 veces. El primer pago, como os digo, a la inscripción. Para que empecemos asesorados sobre la documentación que nos mandáis, que os vamos a revisar todo el currículum, todo. Y para que empecemos a ponernos en marcha con las entrevistas, con la formación y con todo, ¿vale? Que como formación obligatoria os digo que es la sesión con el profesor, pero que luego, de verdad, la plataforma la uséis porque está súper bien, ¿vale? Entonces, paséis el primer pago. Y el segundo pago no lo hacéis hasta que no tenéis el primer contrato de trabajo con todas las condiciones por escrito encima de la mesa. El primero. Porque a lo mejor luego conseguís, como os digo, un segundo o un tercero. Pero cuando tenéis el primero, ya pagáis. Que no quiere decir que porque pagáis el segundo plazo nosotros dejemos de trabajar. Nosotros vamos a seguir acompañándoos hasta que se cierre qué contrato de trabajo os interesa más de los dos, tres que os salgan, ¿vale? Y ayudaros a organizar el viaje y todo eso. Una vez que ya está el viaje y todo organizado, ya la relación va entre vosotros y el hotel. O sea, que si tu vuelo se retrasa, ya tienes que hablar tú con el hotel y decirle que llegas un poco más tarde. O sea, tampoco somos la secretaria ni la mamá de nadie, ¿vale? Pero que nos vamos a asegurar de que salgáis con un trabajo y con todo organizado. Y si me dices, vale, Elena, y si no me consigues trabajo, si no te conseguimos trabajo, ojo que es que esto es, vamos, nosotros os devolvemos el dinero, os devolvemos los 400 euros y os apuntáis dentro de plazo. Que si os queréis apuntar para iros, ahora estamos cogiendo gente para los próximos 4 meses. O sea, gente que queráis viajar en diciembre, enero, febrero, marzo, podéis ya apuntaros con el descuento, ¿vale? Con los 400 euros de descuento. O sea, con los 100 euros de descuento que pagaréis 400 euros solo la inscripción. Entonces, si nosotros no os colocamos y vosotros, obviamente, oye, tienes que hacer una entrevista mañana a tal hora. No, mira, mañana tengo un examen, ponmela a tal hora, ¿vale? Pero poniendo todo de vuestra parte, ¿vale? Porque esto tampoco es hago las entrevistas, no, que me voy al cine con una amiga, no puedo hacer la entrevista. No, ¿vale? Si vosotros, y esto está en las condiciones del programa que os vamos a enviar, ¿eh? Todo por escrito, todo transparente y todo súper claro. ¿Vale? Porque no queremos gente que no esté alineado con nuestra manera de trabajar porque no nos sirve, ¿vale? Entonces, si vosotros hacéis las entrevistas lo mejor que podáis y ya está, y no os colocáis, os devolvemos el dinero de la matrícula y os habéis llevado la formación, el asesoramiento, la consultoría, en revisar vuestra documentación, todo gratis. O sea, yo creo que de verdad la garantía que os damos no la da ninguna otra agencia, ¿vale? Entonces, esto ya ahora os toca a vosotros comparar agencias, ver los años que llevan de trayectoria, que como os digo, nosotros llevamos desde 2010 colocando gente, ¿vale? Y ahí ya os toca un poquito a vosotros valorar. Si queréis hacerlo por vuestra cuenta, que os he contado los riesgos, si queréis hacerlo con una agencia, ya sabéis cómo funciona. Igualmente, os vamos a enviar toda la información, porque no sé si sabéis que en Madrid estamos, algunos afortunados de día libre hoy, otros de puente, ¿vale? Entonces, mi compañera el lunes os va a enviar toda la documentación, o si agendáis cita, os la mandaremos ya mañana, ¿vale? Pero aquí tenéis el enlace con toda la información del programa. Victoria dice que se quiere ir a mediados de diciembre, principios de enero. Perfecto, Victoria, lo dicho, aprovechad el descuento, matricularos ya, o sea, pedidme la cita ya, os vuelvo a dejar el WhatsApp, ¿vale? Pedidme la cita ya, hablamos el viernes, el lunes, hacéis la inscripción y los documentos me los mandáis rapidito y os podréis ir para navidades o para enero, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, ¿podemos elegir el hotel si os salen varias ofertas? Claro, eso es un poco lo que os estaba comentando y ya no sé si tenemos alguna más. Sí, Marina y Patricia, ¿queréis ir al mismo hotel? Sí, sí, el alojamiento, el alojamiento siempre, sí, si vais a ir juntas, el alojamiento va a ser juntas, obviamente, en la misma habitación, eso no hay problema, ¿vale? Dentro del hotel. ¿Los traslados están incluidos? No. O sea, vosotros tenéis que pensar que el viaje os va a costar, o sea, lo que os vais a gastar en el programa va a ser el viaje y el programa. O sea, si vosotros os habéis gastado, vais a Suiza, 1.195, con el descuento tenéis 100 euros, ¿vale? Si os apuntáis ahora, si vais con alguien más, pues menos 150 euros, o sea, que al final se os queda muy bien, ¿vale? 400 el primer pago, el resto el segundo pago, ¿vale? Si os colocáis, o sea, cuando os coloquéis, ¿vale? Si vosotros habéis pagado este dinero, más luego el transporte, pero tú ya el primer mes estás limpio, limpio de alojamiento, comidas y todo, te estás llevando 2.300 euros, o sea, es que has amortizado con creces el programa, has ganado más del doble de lo que has invertido y te has ido de España con total tranquilidad, para ti, para tu familia, para evitar entrevistos. De verdad, pensando bien, que yo sé que es una decisión muy importante, pero no hagáis las cosas a lo loco, que por no pagar dinero a una agencia, luego os metéis en problemas, os gastáis allí mucho más dinero, os engañan en las empresas y eso no tiene precio, ¿vale? Entonces, no me quiero enrollar ya, que ya me he ido un poquito de la hora. Os agradezco un montón vuestra participación y, como os digo, para todas las dudas que tengáis, sin ningún compromiso para pedirnos la cita telefónica, para hablar tranquilamente de vuestro caso en concreto y revisar vuestro currículum. Para todo eso, me escribís al WhatsApp, escribidlo ya. Gracias a ti, Inma, me encanta que os haya servido. Dejaremos la sesión grabada igualmente, ¿vale? O sea, que os la mandaremos por email para si luego la queréis ver en nuestra página o os la mandaremos el enlace para que la podáis ver también o la queréis mandar a alguien que penséis que le puede ser útil esta información, que para mí es un placer poderos ayudar porque yo lo que quiero es que la gente pueda vivir esta experiencia de irse fuera de España, pero con garantías. Así que, nada, desearos un súper, súper feliz día y espero hablar con vosotros de manera privada si así lo decidís muy pronto y si no, pues en un futuro, ya sin descuento, pero también lo que necesitéis estaremos en contacto, ¿vale? Así que, nada, feliz día y hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.